muy buenas amigos bueno pues aquí estamos en crypto play de nuevo y como podéis ver hay un par de personajes más y es que ayer me lié la manta a la cabeza como se suele decir y compré estos dos los compré en el nivel 16 pero también como he subido de nivel a los dos primeros que ya los tengo en 31 bueno pues subieron algo con los equipes que tenía de acuerdo los compré por 05 y algo aproximadamente decir me gasté un skill y lo que hice fue que me compré como el precio estaba bajito pues me compré medio skill y aproveché otro medio de lo que había ganado lo reinvertido y realmente el otro medio skill también es de otros proyectos es decir que bueno eran ganancias de otros proyectos y lo he reinvertido quería ver si así bueno pues puedo ir recuperando más skill y más rápido que creo que va a ser así también tengo algo en stake vale metí algo más en stake aquí veis que 017 esto es parte de lo que gané ayer por la mañana y tengo otros 011 de ayer por la tarde es decir sí que voy generando bastante más skill ahora que tengo los cuatro de acuerdo eso sí sí que lo he observado vamos a ver el tema de los escudos que como veis bueno pues se vendieron todos así que yo creo que han recuperado mucho skill que espero que lo sepan reinvertir dentro de la plataforma que sea para que suban nuestras recompensas y bueno pues mejore un poquito más el juego a ver si ha funcionado realmente venderlo los han vendido vale así que yo creo que ahora tienen bastante skill con el que poder trabajar de acuerdo eso por ahí el precio como veis ha vuelto a bajar un poquito sigue ahí entre los 40 45 ayer tocó casi los 50 si no recuerdo mal vamos a verlo aquí vamos a verlo en siete días aquí vale esto un 48 con 99 vale fue el pico ese ahí casi en 49 y bueno pues lo que vamos a hacer es entrar en batalla directamente vamos a empezar con 40 de estamina y a ver qué tal se nos da seguramente tengamos que usar la herramienta porque ahora mismo desconozco los los puntos vale entonces bueno pues aquí tenéis soy agua agua le gana el fuego y el fuego este tiene 12 mil 900 se supone que es bastante fácil voy a pausar un momento y lo vamos a calcular bueno ya lo tengo aquí vamos a irnos aquí el héroe los datos del héroe de la espada y los personajes y vamos a darle a fight vale como suponía a este casi que le vamos a ganar todo vale que sería el último porque porque es el al que le ganamos y normalmente cuando te pone entre 28 30 de experiencia incluso 28 29 casi que está por encima del 90 por ciento siempre vale es decir pues ya sabemos que por debajo del 13 mil es bastante fácil de ganar ahora mismo en este nivel que tenemos entonces lo que vamos a hacer es apostar todo y vamos a hacer sólo una pelea de 120 de estamina y esperemos que ganemos ya veis un 99 con 4 vale un 0 con 6 de perder imaginaos que podemos perder por ese 0 con 6 vamos a ver poquita lenta esto hoy vale y hemos ganado 0 con 0 2 por 120 de estamina está muy muy bien otra cosa que he observado es que ahora sí os va a aparecer aquí realmente lo que habéis pagado de gas entonces realmente os va a ser mucho más fácil calcular vale cuanto habéis ganado por ejemplo pues si hemos ganado 0 con 0 2 de esta de skill vamos a irnos aquí vale 0 86 dólares y vamos a abrir otra ventana vamos a abrir aquí otra ventana vamos a pinchar en minas y vamos a copiar la cantidad que hemos pagado de bnb vale bnb hemos pagado pues 0 26 entonces 0 86 y 0 26 60 céntimos vale por esta pelea 60 céntimos estamos cobrando en skill por tres batallas por tres pero al precio que está el skill ahora eso sí bueno pues vamos acumulando skill que es de lo que se trata no hay otra ahora mismo así que vamos a cerrar esta vamos a irnos a este vamos a ver en este caso somos fuego le ganamos al árbol y creo que este sería el más recomendable nivel 6 venga vamos a jugándolas aquí estamos hablando de 30 puntos podemos perder ya os digo yo que podemos perder incluso este creo que hubiese sido mejor en este caso bueno hemos ganado igual otro 0 con 0 2 y cerramos vamos al siguiente estos ya son de niveles inferiores vamos a ir primero al 18 en este caso si estamos tenemos 120 si si estamos con la misma espada le ganamos a agua y creo que el más fácil va a ser este vamos a luchar bueno a ver si hacemos pleno digamos 2 de 2 ganamos veis aquí ganamos un poquito menos vale de hecho hemos ganado esto de skill porque son personajes por debajo de 21 63 y hemos pagado de BNB casi igual hemos dicho 63 veis pues 40 céntimos 60 en el otro y 40 en este vamos a cerrar y vamos a irnos al último bueno otra vez esta vez no nos sale nada el nuestro pero están todos muy bajos de todas formas vamos a calcularlo pero creo que le ganamos a todos bastante fácil bueno como podéis ver aquí tenemos tres que nos ganan vale tres de tierra que ganarían a rayo y un rayo así que vamos a calcular yo creo que este va a ser el más fácil aquí tenéis los datos vamos a darle a fight veis 97% así que bueno nos dice que a estos dos también tendríamos posibilidades pero no me la voy a jugar porque son los que realmente me ganan este y este entonces vamos a irnos al que sí que podemos casi ganarle con toda seguridad vamos a confirmar y vamos a ver si hacemos pleno perfecto este si hemos hecho pleno 0.014 vale y nos han cobrado un pelín más menos de BNB pero vamos a ver lo que hemos vale igual 63 y otros 60 céntimos perdón otros 40 céntimos bueno pues eso es lo que hemos ganado en cuatro peleas son dos dólares vale bueno pues realmente sí que ahora bueno estoy ganando dos dólares hoy y todavía me queda toda la tarde vale para hacer peleas porque realmente hemos hecho tres de las siete que se pueden hacer entonces con tres peleas ganadas con cuatro personajes ahora mismo he sacado dos dólares descontando el BNB que hemos pagado de acuerdo si lo veo más rentable vale a la hora de vale sí que lo veo más rentable con cuatro personajes yo creo que así sí que vamos a poder recuperar antes la inversión así que bueno pues nada vamos a esperar a que se complete la estamina la espada la verdad que como estáis viendo está funcionando bastante bien allí me asusté un poco porque fijaos que casi se me queda sin durabilidad ahora mismo solo tengo para cinco batallas vale igual no puedo terminar pero creo que sí si no al final o recuperaré la que tengo por ahí en venta que igual tampoco se ha vendido pero tampoco me interesa mucho porque es de una estrella o intentaré comprar una espada vale ya veis entre lo que me quedaba en el balance más lo que tengo para sacar tengo ya 0,45 sin contar los 0,17 vale que tengo aquí entonces bueno pues sí que se va acumulando bastante más skill con cuatro personajes lo veo bastante factible lo que seguramente haga si veo que bueno pues recupero bien lo que es la inversión y sigue funcionando esto será abrirme otra cuenta coger estos dos personajes o uno por lo menos llevármelo a otra cuenta e intentar tener en esta solo de rayo con la espada de rayo vale y crearme luego otra e ir comprando pues de fuego o comprando de agua para completarlo todo con una misma espada yo creo que es la estrategia más rentable bueno ahora sí me despido chao 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 chao